Los audífonos auriculares, celulares quedan totalmente prohibidos. La pérdida del daño, la pérdida total de los estudiantes, el encuentro de amoríos, noviazgo, todo se debe es por esos celulares. Entonces, padres de familia, queda totalmente prohibido en el manual de convivencia traer ningún tipo de tecnológico, ningún celular prohibido a partir de mañana, prohibido. No se aceptan estudiantes con celulares, no se aceptan estudiantes con pachuca, no se aceptan estudiantes con suéteres de todos los colores, no se aceptan estudiantes con pelo largo, ni con pelo de todos los colores, ni con piscis, ni con nada, ni con joyas finas. La institución no responde con esos colores.